Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Como siempre, un gusto y un placer saludarles. Y en esta ocasión les cuento, les platico, les comento, les informo que estoy trabajando en un conejo guerrero de Free Fire y la verdad es que me está costando bastante trabajo. Llevo varios días trabajando en él y la verdad es un poco desgastante ya que no encuentro la manera de terminarlo. Aquí les muestro un poco de los avances, ya tracé el molde, lo estoy pasando al foamy y una vez que lo tenga listo voy a empezar a pintar. Y mientras tanto aquí les muestro que ya lo tengo recortado y voy a traer las pinturas, voy a traer también los pinceles y también un poco de agua para enjuagar mis pinceles. Y de esta manera voy a conseguir la imagen buscándola en Google y una vez que ya la tengo lista, se las muestro, esta es en la que me estoy basando para hacer a mi conejo guerrero. Y en lo que vamos pintando les invito a que pasen próximamente a mi canal de YouTube para que puedan verlo porque la verdad es que me está quedando maravilloso, estoy muy contenta con el resultado que llevo hasta ahora y por eso ya no me aguantaba la emoción de compartírselos con ustedes para que estén pendientes. En cuanto yo lo termine, yo se los estoy subiendo, claro que sí, ustedes ya saben que yo con gusto les comparto mi trabajo. Y cómo no se los voy a compartir, si miren nada más qué chulada, miren el avance que llevo hasta ahora. La verdad es que me siento muy contenta, estoy muy feliz con el resultado que voy viendo y pues ya no aguanto más para esperar a mostrarles el resultado final. Aquí les estoy marcando todas sus cosas que llevan y voy a pintarle su bufanda y pues espero muy pronto, de verdad, espero muy pronto poder compartírselos completa y totalmente. Mientras tanto les dejo esta probadita que espero que disfruten mucho al igual que yo.